¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más. Hoy hablaremos acerca de la celebración del amor de Dios. La Navidad es la celebración del amor de Dios. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el devocional número 11. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. Mi querido hermano, mi querido amigo, a través de este versículo que acabamos de leer de Juan 3, 16. Nuestro Señor Jesús nos enseña que el Dios vivo es un Dios de amor. Quiero que dejes que esto penetre en tu corazón. El Dios vivo es un Dios de amor. Esto es que Dios nos ama. Dios ama. Él ama. De todas las cosas que podríamos decir sobre Dios, podemos estar seguros de esto. Dios ama. El mismo autor de este pasaje que acabamos de leer, Juan 3, 16, también nos escribió en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 8, diciendo esta frase, Dios es amor. Hermanos, amigos, creo que esta frase significa por lo menos que dar y servir para el beneficio de otros es más piadoso que recibir y ser servido. Dios no tiene necesidades, hermanos. Dios es un dador. Dios da. Dios es amor. Así que nuestro Señor Jesús nos especifica lo que quiere decir cuando Él habla de amor en el pasaje que acabamos de leer. La palabra tanto, aquí no significa cantidad, no es así como la cantidad de amor de Dios. Tanto amó Dios, o sea, tanta cantidad de amor. Aquí lo que trata de decir es la forma de amor. No quiere decir Dios nos amó tanto, sino Dios amó de tal forma. La forma de amar. Dios amó significa de tal manera amó Dios. ¿Cómo es que amó Dios? Bueno, nos amó de tal forma que dio a su Hijo unigénito. Y sabemos que este regalo consistió en que su Hijo fuera entregado al rechazo y la muerte. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En vez de eso, lo mataron. Nuestro Señor Jesús dijo algo de esto en el capítulo 17 de este mismo Evangelio. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, cuando el Padre entregó a su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte. Hermanos, amigos, esta es la clase de amor que tiene el Padre. Es un amor dadivoso. Es un amor que da su tesoro más preciado. Es un amor que da a su propio Hijo. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién daría por alguien más su Hijo? Aquellos que son padres, ¿quién daría su Hijo por alguien más? El simplemente hecho de pensarlo es porque Dios ama de tal manera que tuvo que entregar a su Hijo para demostrar el amor a las personas por las cuales Él fue entregado. Amigo, tú que escuchas este podcast, querido hermano, tú que escuchas este podcast, medita en esto, en esta preciosa Navidad. Fue un amor costoso, fue un amor poderoso, fue un amor doloroso. Y el significado de esta Navidad es la celebración de este amor. Tanto amó Dios. Tanto amó Dios. La gran maravilla es que Dios le da este costoso amor a un mundo de pecadores indignos como lo somos nosotros. Les decía, ¿quién daría a su Hijo? ¿Quién daría a su Hijo por otra persona? Podríamos pensar, ¿quién daría a su Hijo por su hermano? ¿O por su otro Hijo? Pero en este caso, ¿quién da a su Hijo por alguien que ni siquiera lo merece? ¿Quién da a su Hijo por un hombre malvado? Un hombre pecador. Estoy seguro que nadie, absolutamente nadie, daría a su Hijo por alguien malvado y pecador. Pues el Padre sí lo hizo y lo entregó para que tú y para que yo podamos tener acceso a esta preciosa salvación, a este precioso regalo en Cristo, que en su muerte podamos ser salvos cada uno de nosotros. Hermanos, esto es lo que nos deja este precioso devocional número 11. Y los invito al día de mañana. También nos puedan escuchar con un devocional más. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y primeramente Dios nos escuchamos el día de mañana con un podcast más. Hasta mañana. Bendiciones para todos. Christ the Savior is born, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Amor Lleve Gracias por ver el video